Desoxirribonucleico D-E-S-O-X Sí, más bien, más bien Sí, porque te ríes más bien R-X-I-R-E-B-L-O-U No sé, no sé ni en qué voy No, doble R, pues es que Es que yo no sé pronunciar la S Es que yo no sé pronunciar la S ¿Qué? Obovivíparo O qué? V, V, V O Otro O, V I Otro V T P V A ver, la palabra otra vez Obovivíparo Es O O V O V I V I Con acento, no sé cuál de las dos P A R O R ¡La viste! ¡R ¡R Espere! Espere 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 Ana 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 Sana 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 Queremos que derretres una palabra Ok Desoxidivo nucleico ¿Qué? ¿Qué? Desoxidivo nucleico Número 1, trae adenos y 2 No te quiero No te quiero No te quiero No te De A ver, déjame lo digo primero ¿Qué pena de ti? A ver, decís Desoxi Desoxi Ribunocleico Ribunocleico ¿Qué? No, no, no lo voy a dar Yo creo que lo he leído Desoxirribunocleico A ver Hay más personas O si ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque en una casa hay muchas sillas Siempre hay asientos vacíos ¿Sí o no? ¿Qué caso? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes tatuar al perro por aquí? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Pues a ver, ¿qué día me tatuaste? No sé.